El alto número de contagios de coronavirus en el país parece no amedrentar a algunos residentes de barrios vulnerables del Distrito Nacional quienes, a pesar de las advertencias, continúan sin usar mascarillas. Ese es el gran reto que tienen las autoridades y en definitiva el país. Nuestra compañera Yudelki Guerrero nos cuenta. El temor y el miedo al coronavirus es imperceptible entre lugareños del barrio La Sursa en el Distrito Nacional. Bueno, lo que pasa es que estaba comiendo algo. Por eso no la tengo puesta, pero ahora va para allá. Estaba haciendo un trabajo, me la quité nada más para eso. Yo uso mi mascarilla, todo, hasta dentro de la casa. Muy pocos se protegen contra el COVID-19. Te cuido porque por lo menos ahora también hay muchos que quizás no tienen que comprarla. Pero yo lo que creo es que cada uno debería tener su mascarilla porque con esta pandemia fácilmente puede tener problemas. Aunque el peligro acecha dentro o fuera de casa, muchos están descuidados. No, no, no. Como estoy aquí en la casa, no creo necesario. Tomando en cuenta que muy pocas personas se acogen a las medidas que todavía no entendemos que se necesitan tres cosas básicas. Distancia física, mascarilla usada apropiadamente, higiene de manos. Son las únicas estrategias y las únicas medidas. Según reportes de las autoridades, la cifra de casos positivos es de 66.182 y los fallecidos ascienden a 1.123. La infectóloga Sara Mota explica que el número de contagios ha subido debido al pasado proceso electoral y las aglomeraciones en los barrios, supermercados y otros establecimientos donde se incumple el distanciamiento físico. Pero también está el hecho de que se están haciendo más pruebas. Sabemos que hay muchas personas incluso que tardan días para poder realizarse la prueba. Advierta que el número de infectados de COVID-19 podría seguir la tendencia de aumento si la población no toma conciencia del problema ni las medidas apropiadas para combatirlo. Para Noticentro, Yudelgui Guerrero.